Dios mío, no, se va a golpear Se va a quemar las manos Espera, espera, se va a caer La gente no puede salir de un incendio La gente quiere saltar, está encerrada, está encerrada La gente no puede salir de un incendio 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 La gente no puede salir de un incendio